Listo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, bueno, pues, mil y un cosas con Chofis, aquí estamos. ¿Por qué el lunes? Bueno, ¿por qué el lunes decidimos hacerlo? Pues, para invitar a un gran maestro con una gran trayectoria. Y, bueno, pues, vamos a iniciar este día maravilloso, donde, pues, tenemos que trabajar con buena actitud, con buen gusto de seguir adelante, ¿eh? Y esa parte, pues, los invitamos a que continuemos trabajando y haciendo las cosas con el gusto de seguir adelante. Le voy a pasar los teléfonos porque ya saben que hasta el final se me olvida que de no le pasamos por el teléfono. Exacto. Y, bueno, pues, participen con nosotros el día de hoy. Bueno, pues, vamos a presentar al profesor con una gran trayectoria y que nos va a platicar acerca de lo que nos viene a presentar. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, Chofis. Primero que nada, quiero agradecerte la invitación, agradecerle a Gama Radio también la invitación y el darme la oportunidad de platicarles y comentarles un poco sobre este proyecto que se llama Academia Zop. Y que tenemos mucha ilusión y pensamos positivamente para que esto se haga de grande, realmente. De grande. ¿Cuándo empezó Academia Zop? Porque estoy viendo que ya cumplen 15 años, ¿verdad? No, realmente somos una academia joven. Tenemos dos años y meses. El próximo mes de octubre cumplimos tres años con la academia. Entonces, es un proyecto que lo he llevado a cabo de la mano de mis hermanos también que se han dedicado de lleno, ellos y más que yo, al fútbol. Uno de ellos fue futbolista profesional desde tercera, segunda división y primera A, cuando existía la primera A, que realmente pudo haber tenido la oportunidad de debutar de manera profesional, pero no se dio, realmente el destino así no lo quiso. Pero de que es un profesor y mi otro hermano también son profesores, pues, dedicados a este tema de la formación de niños, pues, es una ventaja, ¿no? Así es. Y realmente, desde hace mucho tiempo tenía esa idea de crear un proyecto para realizar una escuela de fútbol junto con ellos. Yo me encargo de la parte administrativa, de la parte de la difusión y el estar en contacto directo con los papás de los niños y convencerlos, platicar con ellos de que realmente somos una escuela de formación. Pero hay veces que el papá se va o la mamá se va por la idea de formar futbolistas. Y sí, efectivamente, a través del fútbol es la idea de formar niños que vayan mejorando y que vayamos encaminándolos de la mano para que, como vayan creciendo, vayan adquiriendo valores y también, pues, ¿por qué no?, también adquiriendo disciplina para ser futbolistas si ellos así lo quieren. Pero la gran idea principal es formar seres humanos positivos. Que el día de mañana esos niños sigan siendo buenos hijos y después también buenos padres. Entonces, la idea es formar seres humanos positivos, que eso es a través del fútbol, ¿no? Y creo que está dando buenos resultados en estos dos años y meses. Entonces, sí hemos vivido de todos, hemos tenido un gran número de niños, ha bajado como todos los, lo que, ahora sí que todas las escuelas de fútbol que tenemos aquí, en Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac, pues, como ustedes saben, también tenemos, pues, mucha competencia, hay muchos clubes, y eso es bueno también. La competencia es muy buena porque hay escuelas de fútbol de clubes profesionales aquí, como Pachuca, Chivas, América, Atlante, no sé, se me está yendo a alguna otra escuela también, como también hay escuelas independientes, que yo creo que aquí en Ojo de Agua hay alrededor de una, de 15 a 20 escuelas de fútbol. Entonces, también hay una escuela de rayados de Monterrey, este, y bueno, pues, eso también nos ayuda muchísimo porque hay competencia. Claro. Y eso nos obliga a seguir mejorando y trabajando de manera un poco más profesional, ¿no? Sí, se me hace muy importante que haya este tipo de academias y que haya más clubs, pero a mí se me hace muy importante el enfoque, a que se les enseñe cómo debe de ser un deporte, porque hay veces que los papás piensan que nada más por meterlo ya lo van a ocupar al niño, de que se entretenga y adiós, ¿no? Y que el equipo, pues, nada más van, juegan y adiós también. Entonces, hay que saber a dónde dirigirse para lo que es una academia. Lo acaba de decir, es una disciplina, ¿no? Son reglamentos también que deben de respetar los chicos. Entonces, no nada más es meterlo a un equipo de fútbol, sino saber con quién, quién es la persona que les está enseñando y que si está esa persona capacitada para darles ese ejemplo también. Hemos visto en los partidos que los papás les gritan horriblemente a los niños para que jueguen y esa parte no es así. Entonces, me imagino que en esta academia también está enfocado hacia los papás, ¿no? Primero, es a los padres, ¿para qué? Para que ellos, a su vez, también sean el ejemplo. Porque hay veces digo, ¿para qué le vamos a enseñar a los niños si el ejemplo está en su casa? Si el papá es el que lo insulta, lo ofende, lo agrede, ¿no? Cuando ellos quieren hacerlo mejor, los niños quieren hacerlo mejor y dar lo mejor de sí mismos. Entonces, usted como profesor, ¿qué tanto ve que los padres les enseñen a sus hijos? O sea, ¿en qué se tienen que enfocar para inscribir a un niño en cierto equipo, en cierto lugar? Bueno, principalmente la idea es de que el niño tenga una actividad deportiva como parte de salud, de saludable, ¿no? Ese es el principal objetivo, debe de ser el principal objetivo, que el niño desarrolle un deporte o varios deportes porque eso es muy bueno. En algún momento yo tengo la idea de que la educación principalmente y el deporte son parte integral de la formación de cualquier individuo. Porque la educación también es parte de disciplina, ¿no? Y el deporte también, si tú te quieres dedicar a cualquier deporte, podemos hablar de cualquier deporte, box, basquetbol, voleibol, fútbol en este caso, pues hay unas reglas, ¿no? Sí. Y esas reglas las tienen que respetar porque si no, pues no puedes jugar ni divertirte como debe de ser el deporte. Por eso fueron creadas las reglas en cada uno de los deportes. También, lamentablemente, sí hemos tenido y hemos visto en otros clubes de que, bueno, tanto los papás como el profesor, pues nos gana la pasión o les gana la pasión. Hay algunos más, otros menos. Yo trato de no enfocarme mucho en que tenemos que ganar y si no ganamos, pues, ¿por qué estamos aquí? No, yo creo que el principal objetivo es enseñar al niño también a que en algún, como en el deporte, como en la vida, a veces se pierde, a veces se gana. Y cuando se pierde, tiene que ser, pues, también un aprendizaje para que enfocarlos al niño de que si se perdió hoy, tenemos que seguir trabajando y levantar la cabeza y seguir trabajando duro para que ganemos. Y en algún momento va a llegar el triunfo. Eso sí se los hemos comentado a los niños desde pequeños, que el perder, pues, bueno, sí, de momento estás triste, de mal humor porque perdiste, pero hay que levantar la cabeza y seguir trabajando. Y en otros casos, pues, yo creo que no es la manera tampoco positiva el hablarle al niño y decirle que a fuerzas tenemos que ganar, que si no a qué venimos, porque eso lo he escuchado en otros, en otros, ahora sí que de otros clubes. O que el profesor le hable con groserías al niño desde afuera de la cancha, o que los papás, a qué te traje, o que les digan algo en una mala palabra. Se da, ni modo, la verdad es que sí nos gana la pasión, pero sí es importante tener un poco la cabeza fría, ¿no? Para cuando tenemos, más cuando estamos con niños, que son, ahora sí que el día de mañana, pues, son el futuro de nuestro país, de nuestro mundo. Esos niños van a ser adolescentes y después van a ser adultos. Y yo creo que sí tienen que tener muy bien claro de que es un deporte, de que sí, el objetivo es ganar, obviamente, siempre, deben de llevar eso en la cabeza. Pero ni modo, hay veces que no salen las cosas como deben de ser y se pierden, ¿no? Sí, así es. Entonces, lo mejor es seguir trabajando, como lo dije anteriormente, en el deporte, como en la vida, hay tropiezos y hay que levantarse también, ¿no? Y eso lo tienen que tener bien claro desde muy niños, el ser humano, o en este caso, los niños que están en la academia, pues, soccer es lo que les estamos enfocando y les estamos ayudando también a eso. Y hablar con los papás, también he hablado con los papás, inclusive un servidor en algún momento nos gana la pasión con una mala marcación del árbitro, donde también les comentamos a los niños que la máxima autoridad en la cancha es el árbitro. Y sí, yo he sido árbitro también y es bien complicado, realmente es una tarea difícil. La verdad, yo admiro y respeto muchísimo a los que se dedican a esa bonita labor de ser árbitros en la cancha. Entonces, yo les digo, miren, ahora son niños, ¿no? No les podemos enseñar a los niños a reclamarle tan feo al árbitro. Sí, obviamente le puedes decir al árbitro, ahí le encargo, por favor, que se acerque más a la jugada, que corra más, no fue falta, en fin, cosas. Pero no le podemos llegar con una grosería o algo así, porque el día de mañana, por eso de repente llegan los golpes. A veces puede ser, se calienta mucho el ambiente y yo creo que sí debemos de cuidar todo eso y más en la parte infantil, que son los niños, ¿no? Sí, porque últimamente la cultura se ha perdido dentro de lo que son los valores, el respeto. Y desgraciadamente va uno a un equipo, a algún partido, sea de, imagínense, si esto es de niños, se escuchan palabrotas de cuando son equipos grandes, de más jóvenes y ya de señores, pues, se escuchan palabrotas, ¿no? Entonces esa parte es llegar directamente con los papás y explicarles cuál es el sentido del juego del chico, ¿no? Nada más. En su equipo hay varoniles y femeniles. Es mixto, hasta ahora no hemos formado un equipo real femenil, pero esa es la tarea, ahora sí que también parte del proyecto de formar equipos de niñas y femenil de jovencitas. Las niñas juegan con los niños, es mixto y bueno, no hay ningún problema, así la liga lo permite y no hay ningún problema. Tenemos ahorita cinco niñas, que de hecho tres de ellas se han ido formando desde los cinco años, seis años y ahorita ya tienen nueve años. Empezaron de cero y ahorita son muy buenas jugadoras las tres, la otra es más grande, las otras dos son un poquito más grandes, ya tiene trece años una de ellas. Pero también ahí está, no la hemos formado desde muy pequeña, pero con su papá, pues ha estado trabajando también la parte deportiva. Yo cuando era muy pequeña la veía que le gustaba mucho ser portera. Ah, sí. Porque es familiar, mi sobrina y de repente pues su papá es uno de los entrenadores que está y bueno pues está ahí también trabajando con nosotros y jugando con nosotros en una categoría más grande. Digo yo, mi respeto es para estas chicas, estas niñas que les gusta ser porteras, porque no es fácil, nada fácil eso de aventarte cuando te avientan la pelota y hacer esto, pues ya sabes que ya vas a caer al suelo, o sea, definitivo. Y he visto unas chicas más chiquitas y digo, ¿cómo es posible que no me dan el miedo, no? O sea, ellas se aventan a matar, así, ¡cum! Y el aplauso, el gusto de todo el mundo cuando se levanta, ¡eh! ¡Bravo por la portera, no! Eso a mí me encanta ir a los partidos, sí, me gusta el fútbol, pero lo que siempre salgo peleando es por esto de los gritos o de que no se les respeta, que ya pasó la chiquis y que no se, con todos sus apodos, y digo, no, eso no es un respeto, pero bueno, se dan los partidos. Se dan, mi amor. Y gritarle al árbitro, como usted dice, también se da, ¿no? Sí, sí es parte. El árbitro yo creo que entra, primero se toma sus pastillitas de vale gorro, antes para poder salir a su partido, ¿no? Sí, es muy complicado, pero bueno, es una labor que llevan a cabo, un servicio, yo les comento a los niños, el árbitro nos está brindando un servicio, ok, cobra, pero ese servicio también siempre hay que agradecerlo al final del partido, y darle la mano y agradecerle al árbitro el trabajo que realizó, que es muy complicado, ¿no? Sí. Y al principio también siempre les comento que antes de empezar el partido, pues saludar al árbitro, ¿cómo está, árbitro? Buenos días, buenas tardes. Parte también del fútbol, de la cancha, ¿no? Sí, así es. Entonces, nada más que él es el juez, él es el que va a decir dónde es falta, dónde es fuera de lugar, si es gol, si no es gol, si es penal, si no es penal, es una tarea complicada, pero bueno, de alguna manera si no existieran los árbitros, imagínese. No habría partido porque no tendríamos con quién pelear, ¿no? Sí. O con quién desahogarnos, desquitarnos. Estoy viendo que nos trajo unos trofeos, platíquenme de ellos, por favor. Pues mire, traje los dos principales trofeos que hemos ganado, hemos tenido, tenemos otros trofeos que nos han dado como reconocimiento de participación, pero realmente estos dos trofeos son los que se han ganado en Liga, un segundo lugar, este es un segundo lugar subcampeón de Liga de la categoría Pony, en la Liga Diamante, fútbol aquí en Ojo de Agua, es fútbol 7, este, el segundo año que trabajamos, el primer año nos fue un poquito mal, porque pues los niños estaban iniciando y eran unas golizas de 8-0, 11-0, este, de repente 12-3 y cosas así, ¿no? Y siempre platicábamos con los papás, no se desanimen porque es parte del desarrollo y el iniciar, ¿no? Sí, así es. Y esto nos obliga a seguir trabajando y a seguir mejorando y afortunadamente a la siguiente temporada llegamos a la final de la categoría Pony, que está entre los 9 y 11 años, más o menos la edad, entonces estuvimos ahí trabajando con ellos y perdimos la final con un equipo que se llama Roda, Real Ojo de Agua, aquí también una escuela de fútbol, pero bueno, ahí fue muy triste al principio, pero después de la celebración al, 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 cuando nos dieron el trofeo, pues los niños, este, se sintieron muy contentos, aparte Academia Soccer les regaló un trofeo muy en particular a cada uno de ellos, y este, y fue toda una fiesta, ese primer, segundo lugar y el estar jugando una final, cuando se ganó el partido para llegar a la final, pues los niños estaban súper contentos, y eso fue una alegría enorme que, para los niños y para los papás también, ¿no? Este, yo creo que, no los, no, no recuerdo bien, pero yo creo que eran más de 100 personas las que estaban en la tribuna, tanto de, de, este, de Roda y, y de nosotros de Academia Soccer, ¿no? Entonces, este, pues ni modo, perdimos, pero esa es parte de nuestro, y luego el siguiente año, nos metimos a una liga también de fútbol, soccer, aquí también en Ojo de Agua, que se llama Cuna Estado de México, donde todos los equipos que participan en esta liga, son escuelas de formación, ahí es donde ya llegó, ahí, ahí está la escuela de Chivas, de aquí de Ojo de Agua, está la de la América, está la de Monterrey, también hay una escuela de fútbol del Decatepec de Tercera División, este, todas las, todos los clubes que trabajan ahí o que participan, pues son escuelas de fútbol y ahí, y ganamos un primer lugar con los más pequeñitos, la final la jugamos en el estadio Nesa 86, y fue muy, muy padre porque, este, el ambiente en las tribunas era casi de primera división, ¿no? Los papás llevaban de todo, matracas, este, llevaban trompetas, tambores, y el ambiente era muy bonito, y afortunadamente los niños se llevaron el primer lugar de esa categoría, que era la 2015-2014, que son niñitos de 9, 8 años, ¿no? Y la motivación, ¿no? Y es lo importante también por parte de los padres. Sí, sí, la verdad que los papás muy contentos, el que su niño esté participando, pero ya el que llegue a una final y la gane, no hombre, pues, para nosotros es muy bonito, para ellos también, y para los papás, pues, también es, eso es muy, muy bonito. Vale. Oiga, profesor, platíqueme, ¿qué tal fue la semana pasada que se fueron a Pachuca? Platíqueme esa parte, porque yo dije, ay, me hubiera gustado ir con ustedes y grabar, y todo, pero platíqueme, ¿qué tal estuvo? Pues fue, la verdad que fue idea, iniciativa de una de las mamás, es la, jugaron la final Pachuca contra América de la categoría Sub-19, y se jugó en el Estadio Hidalgo de Pachuca, entonces fue la iniciativa de una de las mamás, de una de las niñas que participa, que si, ¿por qué no llevábamos a los niños a que vieran el partido? Y que conocieran, además, la final fue de fútbol femenil Sub-19 de jovencitas. Ah, ok, o sea, ellos fueron a ver. Sí, fuimos a las tribunas, a ver. Ah, a estar en un estadio. Estadio, perfecto. Entonces, muchos de los niños no conocían el estadio Hidalgo de Pachuca, y fue la final América Pachuca de Sub-19 femenil. Ah, qué padre. Entonces, pues, para las niñas es una gran motivación ver a las jovencitas ya casi profesionales. Hasta la niña se me pudo chinita. Sí, casi profesionales. Fue un partido donde el resultado fue 1-1, pero el ambiente también en las tribunas era muy bonito. Los niños que le van a la América estaban felices, los que le van al Pachuca, y los que le van a otros clubes también lo disfrutaron también muchísimo. Y fue, yo creo que, un ambiente también padre que se ha formado entre los mismos papás, que han formado una familia deportiva, y que inclusive se han conocido ahí en Academia Soccer, y hacen sus convivios ya muy en particular ellos, y eso nos da la verdad muchísimo gusto de que los papás sean amigos, y los niños conozcan a otros amigos, y de hecho he visto fotos entre los papás que se organizan y se van de vacaciones, van a la playa o se van a algún balneario, y están disfrutando el ambiente, y es el ambiente mismo que se vive también en el campo cada ocho días, ¿no? Fue muy padre. La verdad que fue una experiencia bonita para los niños el llevarlos al estadio, y después, al terminar el partido, pues ir a dar una vuelta al reloj de Pachuca, y a disfrutar de un helado de Pachuca por ahí también. Ay, qué rico. Esa parte también es como muy familiar, ¿no? El que, aparte de que los niños se están formando y llevan un deporte, también se une la familia, que eso es lo importante en este caso. ¿Qué tanto es a veces el tener dinero para poder llevar a nuestros hijos a un deporte? Está usted aquí invitándonos a que llevemos a nuestros niños a una academia, pero, ¿qué tanto se puede y no se puede? El uniforme, las paseadas de un lado a otro, o sea, ¿qué tanto es ese apoyo? Sí, pues mire, realmente sí tenemos... Academia Soccer es una academia que me parece que está al alcance de todos, no cobramos muy caro la mensualidad, realmente es un apoyo para los profes que están trabajando con los niños. Sí sabemos de otros clubs que son, o que son unas, tienen escuelas que tienen las planticias de clubes profesionales, y que deben de pagar esa franquicia, y por eso pues tienen que subir un poco más sus colegiaturas o mensualidades, lo entendemos. También el trabajo, no lo dudo, también es trabajo profesional lo que hacen, y bueno, ya hay, yo creo que hay clubs y escuelas de fútbol aquí en Ojo de Agua, al alcance de todos también. Exacto. Eso es importante. Nosotros cuando vemos un caso de que sabemos o nos damos cuenta, o el papá o la mamá platica con nosotros de que es sola o que en este momento pues no está trabajando del todo bien, pues le damos también las facilidades, tenemos que ser un poco también accesibles para que el niño siga jugando fútbol, en nuestra academia pues yo creo que tenemos de todo, hay de todo, hay personas que tienen las posibilidades como otras no, y necesitamos también, le damos el apoyo a todos ellos, a todas ellas, las mamás y papás que en algún momento pues desean seguir en Academia Soccer, lo más importante es que el niño se siga desarrollando, y no perderle o quitarle la ilusión de que siga entrenando con nosotros, o que siga conviviendo con sus amigos o sus amigas, porque también eso lo valoramos. Y aparte de eso, siendo la misma formación, pues el joven no se va a sentir como defraudado en esos apoyos. Siempre, bueno, lo vemos desde pequeños que si llevan una buena estilo de vida, ellos se van a forjar, ¿no? Claro. Porque estén grandes. Pero bueno, nunca terminar con ese sueño de querer ser esos grandes futbolistas, ¿no? Como es que ellos... Sí, y ojalá, ojalá. La verdad que deseamos en algún momento que alguno de nuestros niños o niñas, en un futuro llegue a ser y consolidar su sueño de ser futbolista profesional. No, sí, sería padrísimo. Oiga, también estoy viendo que están como uniformes para mostrarnos a vos. Pues yo quisiera comentar, ya que los uniformes que hemos tenido, este fue la primera playera que tuvimos y que tenemos actualmente. Academia Soccer. Academia Soccer. Y, este, atrás lleva el número y también el nombre del niño. En este caso, pues es la muestra. La muestra. Y, este, la idea de estas playeras, pues es en un futuro, también, este, quisiéramos tener en algún momento nuestras oficinas. Sí. Y tenerlas en un cuadro, las playeras desde la primera hasta la última, ¿no? Ok. Entonces, este, esta fue nuestra, esta es hasta ahora nuestra primera. Ya estamos por estrenar playeras. Que esta, estas playeras, esta es otra historia, las confecciona mi esposa. Ajá. Que se dedica a confeccionar, este, pues vestidos, desde una, de, ahora sí que desde un dobladillo hasta un vestido de novia, ¿no? Va a ver porque no quiso venir con nosotros. Porque así estaba planeado que estuviera, pero es que la verdad tiene, tiene ahorita un compromiso y no puede estar con nosotros. Y, este, esta es la, la, la que vamos a estrenar próximamente, yo creo que en unos 15 días. Ah, sí. Ya le hicimos una confección más. La idea, bueno, yo platiqué con ella, bueno, si, si la primera te salió muy bien, muy bonita, pues yo creo que esta segunda tiene que ser mucho más original, ¿no? Sí. Entonces, aquí le metimos unos bordados. Ya, ya cambió, esta fue la primera muestra. Sí. El número va a ser un poco más diferente ahora con vivos blancos. Y las, y el nombre del niño con blanco. Claro. Este, y el escudo bordado, como ustedes ven aquí. Sí, así es, está bordado. Y este, y es una nueva tela que salió camuflajeada de este color, de este color azul. Guau, sí, está muy bonita. El short va a ser también azul marino y las medias azul rey. Y este, y yo creo que estrenamos en unos 15 días más o menos. Ya nos están trabajando los bordados para que, ya los tenemos los uniformes, nada más que se los llevaron a bordar y luego estampar números y nombres. Eso también es muy importante, la tela. Hay telas en que son delgaditas pero se suda demasiado, irrita. Y también tienen que ver ustedes esa importancia del uniforme. donde el jugador se sienta a gusto, fresco y que no tenga que estar padeciendo de, ya me apretó, ya me pica, ya esto y el otro. Porque también es importante, ¿no? Sí, pues, de hecho, vamos a, andamos en el centro buscando lo mejor para los niños. Y sí, que realmente es importante que el jugador se sienta fresco, que a gusto cuando se pone su playera también. Aparte de que, pues, llegan a, ahora sí, a querer tanto el escudo y la playera. Y este, y este año vamos a tener también una sudadera para calentar. O sea, antes del partido, pues, este, luego nos citan a juegos ocho de la mañana, nueve de la mañana y todo. Ahorita está haciendo mucho calor, pero en otras épocas, a esas horas todavía está siendo, está un poco fresco. Y entonces, este, este, esta sudadera la estamos confeccionando para que la utilicen para calentar los muchachos. Y unas casacas que también estamos también ya confeccionando con el escudo en todo el, en todo el pecho de esos, del, de Academia Soto. Oye, profesor, ¿no le ha tocado de esas mamás que cubren a sus hijos en burbujitas y les ponen camiseta, camisa, la camisa del deporte, la sudadera? La sudadera y arriba el uniforme, ¿no? Sí, ¿no? ¿No le ha tocado de esas mamás? Sí, sí, claro que sí, pues. No, no puede ser, caramba. Bueno, pues, es que ahí ya depende de... Pobres niños, pero es que también es la parte de donde, señora, por favor, quítele la sudadera, quítele la camiseta, quítele. O sea, lo retacan tanto. Sí, ya cuando los vemos, este, ahora sí que ya vayan a entrar al campo de juego, pues sí, ya les, quítate, ya las quitamos y les ponemos nada más. ¿Tienen ustedes, este, personal de nutrición? No, tenemos, de hecho, el profesor platica un poco con los papás, porque la, ahora sí que la alimentación es importante. Claro. También yo, de manera particular, cuando están los entrenamientos, sí nos hemos acercado y platicado sobre ese tema, ¿no? Que, por ejemplo, pues, que sí coman antes de ir a entrenar. Es que hay mamás que de veras, ¡ay, Dios santo! Un poco más temprano, pero, este, creo que por ese lado no tenemos problema, hay, hay, hay buena... Digo, que no se me echen encima las mamás, pero, dígalo, he visto que están más enfocadas en los celulares que en darles de desayunar a sus hijos. Un buen desayuno es su fruta, es una comidita ahí de, la comida del día anterior, ¿no? O sea, yo digo, es algo suave, pero es enseñarles también, porque muchos no mandan a su café y su pañera, le vete, y esa parte no, no va. Yo creo que, sí, he pensado un poco sobre ese tema, y me parece que sí nos vamos a dar a la tarea de buscar a alguien especialista en este tema de nutrición en el deporte, porque cuando son pequeñitos no hay mucho problema, pero ya cuando van desarrollándose y van en esa etapa donde ya se van, van pasando de niños a adolescentes, pues sí es importante tener mucho cuidado con la alimentación, porque ya es la, el trabajo físico ya es mucho más fuerte. De hecho, quería, hace un momento que estábamos platicando de la manera de cómo hablarle a los niños, es importante, a los niños pequeños, pero ya cuando van creciendo y desarrollándose, por ejemplo, a mi categoría 2015-2014, pues no le podemos hablar igual que a los jóvenes que tienen 13-14 años, ¿no? Ok, sí. Y también pueden hacer el ejercicio, o son un poco respondones, inclusive con el entrenador, pero buscamos la manera de enfocarlos a que es una etapa complicada, pero también es una etapa donde ellos ya deben demostrar más. Claro. A los 13-14 años, pues, por ejemplo, un jugador profesional de tercera división, pues es a los 15 años. Ustedes, cuando cumplan 15-16 años, o sea, fórjense esa etapa, ya tienen que estar jugando a otro nivel, ¿no? Entonces, más si llevan una formación desde muy chicos, y si quieren ser futbolistas profesionales ustedes, a esa edad, entonces ya tienes que exigirte más como jugador, ¿no? A la edad de 12-13 años ya tienes que entrar en una etapa donde tú, como jugador, te tienes que exigir más y hacerle caso en todo lo que te diga el entrenador, hacer bien los ejercicios, porque el juego empieza desde los entrenamientos de la semana, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy importante. También el lenguaje que vas a utilizar con los niños pequeños y el lenguaje que vas a utilizar con los niños grandes. Tampoco no vas a decirles groserías, ¿no? De eso no se trata, sino de hablarle un poco más fuerte. O sea, eso no es lo que estoy diciendo, sino que ya se le tiene que exigir más y yo creo que ahí ya a esa edad, pues ya tienes que levantar un poco más la voz para que el niño también sienta esa motivación de que no se tiene que quedar atrás. Y bueno, pues la parte nutritiva que estábamos comentando hace rato, pues también es importante comentárselos a los papás de que es muy importante que a esa edad, cuando el joven o el niño ya está entrando a otra etapa, pues la alimentación debe de ser mucho mejor. Porque el esfuerzo y el rendimiento yo creo que va a ser más fuerte que el de un niño pequeño, ¿no? Sí, exacto. Y tienen en ese momento también el personal para algún accidente o X, ¿no? Sí, también, bueno, afortunadamente en la liga donde estamos jugando, tenemos, pagamos un seguro, un seguro contra alguna lesión que pueda suceder, que ojalá la, ¿no? Eso siempre se los comento a los papás, pues estamos pagando un seguro, pero ojalá nunca lo ocupemos, ¿no? Y también ahí inmediatamente si pasa algo, pues nos auxilia la parte, lo que es la parte médica, ¿no? Sí, porque es increíble que de repente están jugando y de un solo golpe ya hubo fractura expuesta, ¿no? O sea, se rompió la tibia, peloneo, X. Sí, llega a pasar, lamentablemente sí. Y sí, llega a pasar, ¿no? También es, el uniforme sí es importante porque los tenis o ¿cómo se llaman los tacos? Los tacos, en fútbol, soccer, los niños utilizan más tacos para pasto, porque jugamos en pasto natural, y también multitacos. Y en el fútbol 7, como son canchas de pasto sintético, ahí permiten nada más puro multitaco, ¿no? No nos permiten el taco de fútbol de pasto natural, porque aparte son muy altos, se pueden resbalar. Y por otro lado, pues también las canchas no los permiten porque maltratan la cancha si es que se llega a jugar. Pero también puede suceder algún accidente si no son multitacos. Eso también es muy importante, también que vayan con todo el equipo adecuado para jugar y que se sientan, este, pues a gusto los niños jugando, ¿no? Y es una manera también de motivar a los jóvenes de que le echas ganas a la escuela, le echas ganas a tu ejercicio, a tu deporte. Y es una manera de que, bueno, si no cumples, entonces tampoco vas a cumplir de este lado. O cómo, es una manera de motivar al joven, ¿no? Sí. Porque ya no se le pega ahora, hoy en día ya no se pega. Ahora, hoy en día es, pues bueno, si no te quieres apurar, pues no vas a tener fútbol. A ver, ¿de qué otra manera te mueves? ¿Cómo es, o sea, cómo se trabaja, cómo se maneja esa parte de no castigar y te castigo con lo que más te gusta? Y dice uno, no, no lo castigues de esa manera, castigalo de otra, ¿no? Hacer a un lado lo que es el deporte y lo que es los problemas de casa. Si yo te voy a castigar, no te voy a castigar con el deporte, porque es lo que más le gusta. Pero sí también puedes castigarlo dentro de tu casa, no viendo televisión, quitándole el celular, la tablet, o poniéndote más, este, más trabajos dentro de casa, pero no intercalar lo que es deporte con lo que es en casa, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Porque es muy difícil. Bueno, ahí ya es decisión de los papás, de la mamá, del papá, y nosotros respetamos, ahora sí que la decisión de ellos, sí nos afecta, de hecho este fin de semana tuvimos, bueno, pregunté por dos pequeñitos y me comentaron que estaban castigados, en otros he tenido muchos casos en otros niños, en otros jugadores o jugadoras, pero bueno, ni modo, es una decisión de los papás, en la charla técnica al final del entrenamiento, del partido, sí les recalcamos que se porten bien. No se ha venido a quejar el profesor, no, porque tu voz merece un espacio, no, no, no se ha venido a quejar, no se preocupe. Lo que pasa es que yo lo he visto, porque pues el primo de un amigo, dice, te voy a castigar, y ya unimos una cosa con otra, ¿no? Y entonces ahorita yo, en lo que es el deporte, veo esa parte de que a mí también, yo hacía deporte, también hice de todo, y también me castigaban, no vas porque no hiciste esto, y me quitaban el deporte, cuando más me gustaba, pero hoy en día podemos castigar dentro de casa, con los quehaceres de casa, o sea, el deporte siempre lo vas a tener, pero lo que es un castigo es dentro de casa nada más. Para como usted dice. Sí, el problema, yo creo que aquí principal, cuando se dan estos temas, y que no debe de ser, yo también estoy de acuerdo que primero está la educación escolar, por ejemplo, cuando comprendo muchísimo que los papás hacen todo el esfuerzo del mundo para que sus hijos tengan, ahora sí que las facilidades de ir a una escuela de fútbol, pero desgraciadamente cuando bajan de calificaciones, pues yo les doy también, ahora sí que los apoyo, de que no va a venir este mes a jugar, porque me bajó de calificaciones. Entonces, pues es una parte también para motivar al niño de que te gusta el fútbol, pues no vas a ir este mes porque me bajaste de calificaciones, porque también es muy importante esa parte, no todo es el fútbol, no todo es el deporte. Yo creo que la parte académica también deben de ir tanto 10 en la escuela como 10 en el fútbol, eso es importante, que el niño comprenda de que también tiene principalmente su obligación, es ir a la escuela, obviamente, pero también cumplir con sus tareas, con sus estudios, para poder tener buenas calificaciones, porque el día de mañana, pues esa va a ser la fortaleza que le va a servir para la vida, realmente todas las oportunidades vienen quien las busca, pero realmente quien estudia, pues va a tener mejores oportunidades, eso siempre lo he comentado. Ha habido personas que por una cosa u otra, pues no terminan de estudiar y de repente buscan las oportunidades, las encuentran y son personas muy exitosas, pero se da mucho más si tienes la preparación, si terminaste una carrera, te preparaste más y buscas las oportunidades, yo creo que va a ser más fácil tener esas oportunidades si estás preparado, eso siempre se los hemos comentado a los jóvenes, cuando ya de repente vemos que se están inclinando por un lado negativo y decirles, no, pues esto está mal, yo creo que comprende que tu papá, tu mamá está haciendo este esfuerzo y entonces, pues échale ganas en la escuela, porque aquí si no le echas ganas, hasta a nosotros nos perjudicas, Creemos en ti, hijo mío, o hija mía, es bonito tener hijos que les guste el deporte, apoyarlos, crecer con ellos y decir hasta el final, lo logramos, ¿no? Ese es lo más bonito, y eso es lo que queremos todos. Y el que tengamos estas academias cerca también de casa, pues esa es una ventaja. ¿En dónde se encuentran ustedes ubicados? Nosotros estamos ubicados en el fraccionamiento real del sol, las instalaciones deportivas están en el, ese se llama el parque de la laguna pluvial, porque hay una laguna pluvial, y ahí, este, ahí está la cancha donde entrenamos, estamos ahí en Real del Sol, al final de la avenida Paseo del Sol, ahí estamos a sus órdenes. ¿Y qué día pasa? Academias. Entrenamos los martes, los miércoles, y los jueves por las tardes. El primer entrenamiento inicia a las cuatro y media, y terminamos 19.30 con la última categoría. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí estamos trabajando, y ahí los esperamos a todos los que vivan aquí en la zona de Ojo de Agua de Tecama. Tenemos niños de varios lados, de Ojo de Agua, de Ozumbilla, de Real Caster, de Real Toscana, de todos los reales que están por esta zona. Sí. Y los invitamos también a que, a que conozcan la academia, y que bueno, pues si les agrada, pues estamos a sus órdenes, y yo creo que están en buen nivel los niños, estamos jugando en buen nivel, pues. ¿Y su teléfono? Mi número, mi número es el... Bueno, el de la oficina, ¿no? Bueno, es que... Porque sigo, y tú tenemos... Bueno, a mi número personal pueden enviar un WhatsApp, o pueden llamar con toda confianza, es el 56 34 72 72 80, y la página de Facebook, que tenemos una página, es Academia Soccer, Centro de Formación de Fútbol Infantil y Juvenil Real del Sol. Academia Soccer, Ojo de Agua, Sefor, Real del Sol. ¿Y el teléfono? También, ese es el teléfono del mismo, también, y ahí estamos. ¿Pero ya lo dijo? Sí, ya lo dije, es el 5... Lo vuelvo a repetir, es el 56 34 72 72 80. Ahí estamos a sus órdenes. Claro que sí. Sí, para que, en cuanto nos vean, también hagan su llamada, pregunten qué documentos hay que llevar, cómo se tiene que presentar, para que vayan iniciando, ¿no? Estamos en un buen inicio de año, donde los jóvenes, pues, tienen tiempo para que puedan seguir adelante, ¿no? con lo que es el deporte. Porque fomentar el deporte es lo más bello. Pero también dentro de lo que son las culturas. Esta parte de, pues, dejamos lo que es el fútbol. Usted también me decía, tuvo sus experiencias o su especialidad en la cultura, en el arte, ¿no? En el teatro. Platíqueme esa parte. Sí. Pues, mire, mira, Chofis, desde muy joven, siempre, o más bien, cuando estuve en la secundaria, un tío, mi tío hermano de mi mamá, mi tío Pichano, me llevó a una obra de teatro que se llama José el Soñador, un musical. Entonces, fue realmente la puesta en escena profesional con Julissa, con Memo Méndez Guiú. Y tuve la oportunidad y le agradezco mucho el que me haya invitado porque me impactó tanto la obra, la producción, lo que fue todo ese espectáculo que ahí como que ahora sí que empecé a decir yo quiero estar ahí, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría ser actor también y cantar y bailar y todo este tema, ¿no? Entonces yo, de manera particular, me puse a investigar cómo, a dónde se estudiaba, qué academias había para estudiar. Le decía, le platicaba a mi mamá que quería ser actor desde la secundaria y me decía que estás loco, me decía que, ¿no? Porque pues nadie en la familia había, se había dedicado a este tema. Entonces, el destino me llegó a, vi en la televisión un reportaje, si mal no recuerdo, fue en este noticiero de hace mucho tiempo que hoy mismo se llamaba con Guillermo Ochoa, hubo un reportaje sobre la escuela de teatro de Manolo Fábregas en el Teatro San Rafael. Entonces dieron los teléfonos y los apunté y le comenté a mi mamá que si me podía inscribir a esa escuela. Investigué, este, vimos cuánto costaba la escuela que no era, era un poquito cara. Entonces, este, mi mamá en ese momento, pues, trabajaba en una fábrica porque realmente no ganaba mucho, pero estaba yo tan aferrado a que quería estudiar en esa academia, en esa escuela de teatro que hizo sus esfuerzos y eso se lo voy a agradecer siempre a mi mamá de que se metía a tanditas, se metía a vender cosas para esas madres. Y entonces, este, me puse a, entré a estudiar teatro en la escuela de Manolo Fábregas y, este, tuve como, tuve grandes maestros ahí que ahora cuando ya después estudié teatro a otro nivel, pues, por ejemplo, empecé a, primero uno de mis maestros muy joven, yo era muy joven y a lo mejor no apreciaba tanto en ese momento las clases, yo tenía como 17 años y ya estaba tomando clases de análisis de texto con Hugo Arguelles, los que están en el ambiente de teatro, pues, sabrán quién fue Hugo Arguelles, el dramaturgo y, y en algún momento también tomé clases con, este, Julio Castillo, algunas clases solamente y, y ahí en los talleres de Manolo Fábregas, otros maestros, Fabiola Larrué, que también me dio teatro musical, ella era parte de un programa muy famoso que en ese momento estaba, que se llama Los Cachunes o se llamó Los Cachunes, ella era, hacía un personaje en ese programa y me daba clases de teatro musical y, bueno, ahí empecé, estuve dos años estudiando hasta que terminé o, medio terminé la prepa porque, la verdad, les voy a ser sincero, no, no la terminé, quería de ver unas materias, pero, este, me iba como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras a la, a la carrera de teatro, ya después terminé la, la, la prepa o, bien, pagué, pagué las materias y después me metí a estudiar al Centro Universitario de Teatro que fue ahí ya donde estudié un año y medio en el Centro Universitario de Teatro y precisamente en el Centro Universitario de Teatro conocí a un compañero que me, me presentó al maestro Guillermo Díaz y, y luego ya empecé yo a dar talleres de teatro a niños de la calle, a, a, era un programa de teatro callejero que empecé a darles clases a niños que viven en la calle en la Ciudad de México en el metro Tacubaya, en la Colonia Pencil también, este, también en la Glorita de Insurgentes había algunos niños que, que viven ahí en las coladeras y, este, a esos niños los empezábamos como a invitar a hacer teatro y ese programa se llamó Teatro Callejero, ¿no? A través de Guillermo Díaz pues conoció al, Guillermo Díaz ya conocía al doctor Juan Pablo de Tavila y Noriega que es uno de los penitenciaristas grandes penitenciaristas que tuvo México así, tuvo México porque desafortunadamente ya, ya no lo tenemos pero, este, él fue el que me invitó a trabajar en el primer reclusorio de máxima seguridad que se iba a abrir en México a través de Guillermo Díaz no quiero dejar atrás a Pedro Subizarreta también que después lo conocí fue quien me impulsó y me ayudó a trabajar en este, en ese centro. yo la verdad es que no estaba al principio muy de acuerdo porque pues yo mi, 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 ahora sí que mi sueño de ser actor se estaba como cayendo en ese momento porque yo tenía que trabajar fue un momento complicado familiar y, y le platicaba a Guillermo Díaz de que yo quería trabajar y dice pues si quieres entrale me está diciendo el doctor Juan Pablo de Tavira que necesita maestros de teatro y que quiere armar un programa de actividades culturales para los presos. Yo la verdad en ese momento desconocía todo ese tema el reclusorio todavía no se fundaba que es el que ahora es el altiplano el de máxima seguridad donde, donde este, hasta que se encuentra en Almoloya de Juárez. Imagina el rango, ¿no? todo muy amplio. Sí, pues es un, fue realmente una experiencia muy, pues fue una gran experiencia realmente haber trabajado ahí 19 años, trabajé 19 años, te platicaba 12 años impartiendo talleres de teatro. Sí. Este, pero antes de esto quería comentarte que yo con el doctor Juan Pablo de Tavira me entrevisté, me invitó, me dijo que le gustaría trabajar porque para eso antes yo había participado en una obra de teatro donde, que se llamó o que se llama El proceso de deshumanización de Nicacio Bureos que escribió el propio doctor Juan Pablo de Tavira de Noriega sobre una experiencia que vivió también en la cárcel de Lecumberri. Él empezó a hacer su servicio social en la cárcel de Lecumberri y luego también aparte tenía, le gustaba el teatro hacia teatro que es el hermano de un, realmente uno de los grandes maestros que ha tenido México de teatro que es el maestro Luis de Tavira Juan Pablo también fue, él nos llegó a platicar Juan Pablo que al que más le apasionaba el teatro era Juan Pablo de Tavira y este Luis estaba un poco metido más en el tema de los jesuitas ¿no? Entonces dice, yo fui quien lo rescaté de los jesuitas y lo metí a estudiar un poco más teatro y este y realmente el que se quedó en el mundo del teatro fue Luis y yo me fui un poquito más por el tema del derecho del, de ahora sí del derecho penal ¿no? Y pero también fue un maestro brillante el doctor Juan Pablo de Tavira en el ambiente penitenciario ¿no? Yo creo que todos los penitenciaristas que hoy existen saben quién fue el doctor Juan Pablo de Tavira fue fundador del penal de máxima seguridad en Articlano que era como lo dije hace un rato fue también el primero en América Latina entonces dentro del organigrama del reclusorio no estaba contemplado el programa de terapia ocupacional que era el encargado de impartir talleres artísticos él siempre tuvo la idea conjunto con Guillermo Díaz y Pedro Subizarreta de echar a andar este programa con talleres de pintura o sea de artes plásticas de música de literatura y de teatro para en ese momento solamente iba a ser dirigido a autores intelectuales porque iban a llegar a ese centro pues grandes autores bueno podríamos decir personas privadas de la libertad que en algún momento se dedicaron a delinquir y que eran la parte intelectual de todas estas organizaciones criminales narcotraficantes secuestradores y todos estos tipos que son como la parte de la cabeza o los líderes de todas estas bandas entonces estos talleres artísticos iban a ser dirigidos a ellos nada más a ellos porque por eso se les llamaba autores intelectuales y al principio así fue pero fue tanto el éxito cuando inició cuando llegó la primera remesa al Moloy y se empezaron a impartir estos talleres fue tanto el éxito de estos talleres que después ahora sí que para todos las personas privadas de su libertad se impartieron los talleres no solamente para intelectuales sino también para autores materiales entonces ahí trabajé 19 años yo creo que fueron aproximadamente 12 13 años impartiendo talleres de teatro para estas personas privadas de su libertad y después me convertí más en promotor cultural y deportivo también que al principio era llevar y buscar apoyos a instituciones públicas o privadas o de la asociación civil para que lleváramos actividades culturales y deportivas con el objetivo de motivar a la población interna para que ahí mismo en los centros en el centro penitenciario pues practicar algún deporte alguna actividad artística y de verdad que así sirvió porque yo me dediqué por ejemplo en algún momento llevé o tuve la gran oportunidad de conocer a Héctor Bonilla y llevamos una plática de cómo una plática para los internos que se dedicaban a hacer teatro ahí adentro una plática una plática con él para que les comentáramos por ejemplo el tema él escogió el tema y cómo crear un personaje porque no nada más es aprenderse el texto y interpretarlo o decirlo en escena no se trata de crear todo un personaje de analizar el texto de crear tu personaje de todo ese fue casi una clase de cómo crear un personaje que le dio a estas personas Héctor Bonilla se motivó tanto Héctor Bonilla que después llevó tres obras de teatro que él producía obras de teatro profesionales entonces les llevó también obras de teatro los invitó en aquel momento puedo decir marcas pero en aquel momento él era uno de los patrocinadores o quien ahora sí que difundía no sé si recuerde el concurso de música o de cantantes que se llamaba Valores Juveniles Bacardí así es entonces nos dimos a la tarea de cómo él empezó a pensar cómo podría invitar a la población interna de Almoloya de Juárez de ahí del reclusorio para que participaran Valores Juveniles Bacardí entonces como no pueden salir pero dijo ¿por qué no los grabas? ¿por qué no los grabas? y me dan todos los cassettes y nosotros hacemos como como este una un formato para ellos nada más un concurso muy muy propio para ellos entonces nos dimos a la tarea de grabar a todos los cantantes unos cantaban bien otros cantaban mal pero bueno participaron y eso los motivó también muchísimo porque el participar el concurso Valores Juveniles Bacardí les otorgó un reconocimiento por su participación y entonces pues ellos se sentían muy muy bien la idea pues sí la verdad es que mira yo siempre he tenido la idea de que pues en algún momento están en reclusión pero son personas son seres humanos que en algún momento de la vida tomaron una mala decisión y obviamente los que están ahí o llegan ahí la mayoría no todos pues este han cometido ahora sí que alguna falta muy grave porque ya para estar en un reclusorio de máxima seguridad pues es que fue muy grave el asunto pero no dejan de ser seres humanos que también tenemos que ayudar y que toda la sociedad tenemos que voltear a ellos para porque por ejemplo en un reclusorio tradicional pues hablemos de aquí de el reclusorio de Catepec el reclusorio de los reclusorios de la Ciudad de México o el de Barrientos en Tlalepantla pues llegan personas también que en algún momento de su vida toman una mala decisión y roban asaltan secuestran este X ya no para seguir mencionando más delitos pero lo pagan lo están pagando ahí en reclusión y muchos de ellos van a salir libres van a cumplir su sentencia y van a salir libres entonces si tenemos que enfocarnos a la tarea de cómo reinsertarlos a la sociedad nuevamente de cómo reeducarlos nuevamente es complicado realmente pero este yo yo este tengo realmente conozco a personas que han salido de reclusión y que están realizando ya algún trabajo positivo o en reclusión aprendieron a tocar la guitarra a cantar a actuar inclusive yo conozco a personas que fueron privadas de su libertad y ahorita son actores profesionales que están trabajando y haciendo teatro todavía y eso me da muchísimo gusto o que escriben teatro o que escriben poesía o que han escrito libros o que pintan hacen artes plásticas también que en reclusión empezaron a pintar porque tuvieron un maestro que les ayudó a ahora sí que a a les enseñó y les ayudó y las motivó o los motivó porque en el caso yo también he trabajado con mujeres y bueno pues les ayudó y han estado en este momento salieron libres y se siguen dedicando a este tema ¿no? es una gran experiencia total ¿no? pues mire yo estoy convencido muy convencido de que realmente la reinserción social sí existe la reinserción sí existe yo trabajé en reclusorios en la parte cultural y deportiva siempre durante 29 años entonces pues he visto de todo he visto personas que no se readaptan he visto personas complicadas que no quieren este ahora sí inclinarse por la parte positiva y bueno ni modo pero también he visto personas que eran de lo peor en otros reclusorios o en y que ahora son personas positivas ¿no? entonces te voy a platicar el caso de una persona que era líder de una organización de narcotráfico este no puedo decir el nombre por respeto pero pero este él nunca había pintado nunca tuvo ahora sí que la el buen hábito de leer por ejemplo el hábito de leer de estudiar y estando en reclusión conoció a una persona que era también líder de una organización revolucionaria de estos que estaban inclinada o con los zapatistas con todas estas personas que son líderes de todas estas organizaciones y son muy intelectuales todas estas personas que se dedican a ser líderes de todas estas organizaciones políticas pues son son intelectuales entonces le tocó ser su compañero de estancia y este y como siempre lo veía leyendo lo veía pintando lo veía escribiendo pues a él también le nació a aprender a lo que hace yo quiero pintar y pues empezó a pintar este ¿qué libro estás leyendo? no pues este y está muy bueno ah pues te lo presto y empezó a leer y entonces el señor era un poco más de rancho porque como ustedes saben los que se dedican a todo este tema de narcotráfico pues son gente de rancho entonces este empezó también se le empezó a pegar el hábito de leer de escribir porque ahí también los internos pues toman una manera muy hábil de escribir porque escriben cartas no tienen otra manera de cómo comunicarse más que por cartas y en algún momento si hay posibilidades de manera telefónica pero les dan dos minutos tres minutos para hablar entonces este señor pues a través del tiempo fue aprendiendo a pintar a leer y después me decía no sabe profe cómo realmente estoy agradecido con todos ustedes porque ahora que me viene a visitar mi familia mis hijos tengo temas tengo siempre hablábamos cosas del rancho cosas de que le pasaba a la mujer que con la vecina que con el folano de tal y cosas por chismes y ahora ya con mis hijos puedo platicar de qué estás estudiando qué tema estás viendo porque también se puso a estudiar la primaria luego la secundaria luego la preparatoria y este señor ya parece que salió libre vive ahora en Estados Unidos fue el último que supe pero me encontré hace como dos años a uno de sus abogados que en un reclusorio de la Ciudad de México y me dice que se fue a vivir a Estados Unidos y dice pero sigue pintando sigue pintando y de repente escribe y hace sus exposiciones organiza le digo no pues qué bien realmente felicítalo y salúdamelo en cuanto lo veas porque me dijo es mi compadre pero bueno él ya pagó su sentencia por eso es una parte de que estoy convencido de que sí hay personas que se readaptan se reeducan y es una satisfacción para usted porque no pasó nada más a un lado de usted sino estuvo conviviendo enseñando y dando lo mejor de uno que a veces dice uno bueno qué don traigo o sea qué don puedo ofrecerles a la demás gente lo que a mí me gusta y lo que usted ha realizado en esta historia de vida es muy amplio y son de años son experiencias y esa parte de donde usted trae experiencia por qué dice las cosas por qué lo enseña es porque ya sabe eso es lo bonito eso es lo importante eso es pues aplaudirle porque no cualquiera hace este trabajo de apoyar a la gente mucha gente dice ¿ah para qué? ¿no? si no entiende o porque es necio esto o el otro o sea no hay que ver sí pero esa parte es apoyar tuvo una mala experiencia no tuvo infancia no tuvo madre no tuvo padre no tuvo quienes apoyara entonces esa parte es donde también a nosotros nos corresponde seguir apoyando pero también salen los jóvenes y desgraciadamente no tienen ese apoyo ah porque fue y estuvo con madre antes este también sigue siendo igual y no es cierto hay jóvenes que han salido con esa experiencia de de saber hacer pintar cuadros hacer marcos y todo y es bonito porque lo hacen muy bien si trabajan muy bien la verdad es que son artesanos muy muy buenos no es el estilo que me hagan los cuadros de rompecabezas y le digo sabes que mira tengo este este rompecabezas házmelo en cuadro y todo me lo hizo en rompecabezas me lo hizo muy bien el muchacho con poliéster porque se llama poliéster el el póster que me dieron en el Bellas Artes cuando cumplieron años de aniversario regalaron póster ajá y el póster es del del vitral que tienen en Bellas Artes entonces le digo muchacho que crees que tengo este póster pero me gustaría marcarlo me dice yo le pongo madera y poliéster ándale pues tómate me lo hizo muy bien y yo creo que salen trabajando excelente solamente nos toca a nosotros apoyarlos eso es lo más importante y que hayan tenido maestros como usted que que lo hacen de lleno lo hacen con el gusto y con ese excelente sigan aprovechando por favor a todos aquellos que tienen familiares pues apóyenos no maestro profesor yo creo que lo más importante es estar muy cerca de ellos el apoyo familiar es importante para todas estas personas que se encuentran privadas de la libertad yo creo que el primer apoyo es la familia el que se sientan que están que no están solos entonces también ahí en los centros pues hacemos todo el esfuerzo que podamos porque no es fácil pero este buscamos la manera en que también buscar el apoyo para que ellos puedan desarrollar alguna actividad ¿no? ahí mientras se encuentran en reclusión entonces pues realmente hay yo si adquirí cuando estuve trabajando en reclusorios pues adquirí ese tenía ese compromiso de ayudar a estos seres humanos a que a que se readaptaran a que se reeducaran vuelvo a repetir y que y que el día que obtuvieran su libertad pues se dedicaran a otra cosa que no fuera a delinquir ¿no? es un poco también el compromiso con mis niños de Academia Soccer que realmente a mí no me gustaría verlos en un tema así nunca nunca ni lo he pensado ni he buscado ni la verdad no me imagino pero este fíjate que te voy a comentar algo bien importante y es un poco lamentable pero en algún momento hace algunos años vimos una estadística en en áreas centrales del sistema penitenciario de la ciudad de México donde el eran en ese momento 42 mil personas privadas de su libertad en los 12 reclusorios en ese momento que existen en la ciudad de México ahora ya hay otros dos pero este que también estoy en total desacuerdo en que no es la manera de terminar con la delincuencia al construir más reclusorios yo no estoy de acuerdo con ese tema yo creo que debemos de invertir más en educación en cultura en deporte para que preven prevenir que menos menos personas lleguen a esas instancias pero como te decía retomo otra vez el tema de las estadísticas que te comenté hace un momento en algún momento como te digo vimos esa estadística eran 42 mil personas de la 42 mil y fracción personas privadas de la libertad que se encontraban en los reclusorios en los centros penitenciarios de la ciudad de México y el 80% de las personas eran jóvenes son jóvenes entonces eso sí es muy lamentable y de ese 80% el 70% de las personas de esos jóvenes que están en reclusión provienen de un tema de desintegración familiar mucha discusión entonces este de repente jóvenes o adolescentes que buscan el escape de esa desintegración de esa desunión familiar yo por eso lo digo aún estando en reclusión creo que lo más importante es apoyarlos que ellos no se sientan solos y bueno y si estamos a tiempo todavía que tenemos algún en la familia algún familiar algún hermano algún sobrino algún primo que lo vemos un poco inquieto en estas cuestiones delictivas que se presentan en la sociedad pues yo creo que hay que ayudarlo estamos a tiempo para prevenir que en algún momento puedan llegar a un centro penitenciario que no es bueno llegar y ahí retomar otra vez el tema de reeducar no yo creo que se pueden prevenir antes se pueden prevenir las cosas igual con el tema de inversión por parte yo creo que yo siempre he hecho este llamado a nuestras autoridades a nuestras personas que de alguna manera están lidereando este los gobiernos tanto municipales estatales y de gobierno federal yo creo que lo más importante realmente mi experiencia me ha dado que se debe invertir más en educación en cultura en deporte porque solamente así podemos yo siento que a través de la educación la cultura y el deporte podemos formar seres humanos positivos y que se dediquen a cosas positivas que sean buenos seres humanos buenos hijos y buenos padres de familia yo así lo percibo y lo lo he siempre comentado y manifestado si así es siempre pedimos esa parte que la familia es el ejemplo y bueno si hay familias disfuncionales solamente es ponerse de acuerdo en la educación de sus mismos hijos respetamos las decisiones de los padres pero dentro de lo que es la educación es ponerse bien de acuerdo como va a llevarse a cabo porque desgraciadamente se echan la bolita unos a otros y tú tienes la culpa no la tienes tú pero es ponerse de acuerdo aunque esa familia pues ya no esté unida pero tienen que ponerse de acuerdo porque a quienes afectan son a los niños a los chicos y ellos a su vez buscan salidas muy difíciles muy feas muy tristes entonces esto de la cultura e irla fomentando el deporte también es importante y llevarlo a cabo siempre cuando se tiene un don cuando se tiene el gusto de apoyar de ayudar lo hacemos con amor con dedicación y sin ver hasta a veces el costo no se ve se ve el gusto de apoyar cierto esta parte para mí es bonito por favor apoyen a sus hijos vean cuáles son sus necesidades porque dejamos siempre para atrás después después ya cuando se dan cuenta los chicos ya son mayores de edad ya ellos toman sus propias decisiones y eso es también muy difícil si ayudarlos a tomar esas decisiones y lo vemos desde pequeños siempre desde pequeños como voy a saber que a mi hijo le gusta el fútbol si nunca le acerco una pelota como voy a saber que a mi hijo le gusta el fútbol si nunca lo llevo a un campo de fútbol nunca veo un partido nunca estoy con él no le doy un estilo de vida buena grata con una calidad alta entonces tenemos que estar más con los hijos para saber cuáles son sus necesidades en este caso profesor a un chico pongamos como voy a saber que bueno a un bebé desde los dos años se le acerca una pelota y ya la anda pateando y eso es bonito ahora como como voy a saber que a mi hijo bueno yo sé que voy a saber cuando le gusta patear y andar como loquito toda la casa con la pelota pero a qué edad empiezan los niños en su academia a los bueno ahorita por ejemplo el más chico tiene cinco años yo creo que en la edad pues ahora sí más recomendable es a los cinco años porque cuatro están muy pequeñitos todavía de repente pues son muy inquietos todavía los niños pero tengo dos niños de cinco años que hacen muy bien los ejercicios de entrenamiento que atienden muy bien al profesor que están en una etapa de desarrollo porque juegan con los niños que tienen siete años ocho años entonces pues es una gran un año es una diferencia enorme entre un categoría y categoría pero como nada más tengo dos niños así pequeñitos pues los tengo que meter con los más grandecitos que tengo que también están chicos pero pues para ellos todavía están pero les va a ayudar muchísimo el que estén trabajando con los niños de ocho años de siete años a esos niños de cinco años entonces como que imitan lo que están haciendo los demás y si los demás están callados pues están callados ellos y si los demás están haciendo relajo pues también están echando relajo y si el profesor los regaña pues también todos se ponen antiguo entonces yo creo que es bien importante desde pequeñitos inducirles en lo que más les gusta y ellos mismos te van a decir si continúan o no continúan porque yo he tenido casos sí y que los papás los quieren meter a jugar fútbol pero al final pues vemos que no es tanto al gusto y qué bueno que los hijos se arman de valor y les yo no quiero jugar fútbol quiero ir a nadar entonces ahorita de repente me encuentro a los niños en el centro comercial en la calle y nos saludamos nos seguimos saludando aunque ya no estén en la academia siempre a todos los niños que de alguna manera llegan a salir de academia por una casa u otra y qué andas haciendo pues ahora ya hago natación ah pues qué bueno qué bien y les digo a los papás a mí que hagan el deporte que más les guste no por ese tema me voy a aferrar no tienes déjalos haciendo fútbol porque tienen que aprender no si ellos tienen la inquietud de meterse a una escuela de natación a una escuela de fútbol americano como aquí en Ojo de Agua que hay tres equipos de fútbol americano también o Tocho Bandera y las niñas también he tenido niños en academia soccer que ahora están en Tocho Bandera o están jugando fútbol americano también está muy válido y los felicito y a ver cuándo te voy a jugar también porque eso es importante que se sientan motivados los niños siempre siempre yo creo que la recomendación de siempre para los papás es estar cerca de sus niños cuidando a los niños muy atentos a ellos entonces nosotros tratamos de estar siempre cuidándolos sabemos que hay niños o niñas inquietas inquietos pues poco a poco yo creo que tienen que ir mejorando tienen que irse disciplinando y poco a poco también tienen que ir cambiando pero si necesitamos de la ayuda de los papás de las mamás porque eso es bien importante la comunicación que tengan con la mamá con el papá es bien importante yo te voy a decir algo yo no tuve en lo personal yo no tuve esa comunicación ni la la facilidad de que cuando yo era pequeño pues mi mamá me llevara a una escuela de fútbol o una escuela de natación me inscribió en algún momento en una escuela de natación pero yo me iba solo porque mi mamá se trabajaba y el que la mamá te lleve te traiga vaya por ti eso es bien importante y más ahora más hoy que todo está al alcance de los jóvenes y de los niños y que si nos ponemos a platicar de esos temas pues nos vamos a espantar pero es la realidad entonces yo creo que aquí el pedirles a los papás y a las mamás que nos ayuden a que a que los niños desde pequeños se vayan formando de manera positiva es bien importante la familia es lo más importante ahora sí que en la sociedad entonces yo siento que sí deben de ser muy muy unidos todos bueno tendríamos que empezar siempre por las parejas si te vas a unir es por algo no nada más es para que a los 15 días ya digas esa es que ya no me gustó esa parte yo creo que tiene que ser muy recalcada yo creo que bueno cuando se están casando en el registro civil y les dicen y les leen la cartilla se supone pero yo creo que pasamos corriendo ah sí está bien sí ya firmo adiós ya vámonos ya me casé pero no es tanto eso es formar un hijo es darle todas sus necesidades o sea apoyarlo darle lo mejor entonces sí cuesta sí cuesta mucho trabajo el que estén al pendiente de ellos ¿no? entonces me ha gustado su plática del profesor su historia de vida su academia su academia que se encuentra en Real del Sol los invitamos vayan aprovechen está cerca entonces hemos platicado excelente hemos dado pues estilos de vida que son el ejemplo a seguir profesor porque estas experiencias son las mejores a mí me encanta escucharlos y saber que siempre hay quien te va a apoyar quien te va a echar las porras y te va a decir tú puedes échale ganas siempre hay caídas siempre va a haber piedras en el camino no se espanten ustedes brinquenlas sácanlas a un lado échenlas para atrás pero sigan adelante en todo lo que ustedes aprendan y a donde ustedes vayan den lo mejor siempre den lo mejor sean los mejores y yo siempre les comento tengan un oficio y tengan una profesión siempre ¿para qué? para que una u otra les sirva de de pues para trabajar que eso es lo que andamos buscando que sean los mejores pues le doy las gracias profesor por por estar con nosotros por apoyarnos y por ese estilo de vida que está aquí no al contrario muchas gracias a a a Chofis a Gama Radio también al licenciado también que se encuentra aquí con nosotros le agradezco mucho este momento este espacio para que eh yo creo que a todos nos va a servir y principalmente pues que los invitar a todos los niños de la zona de Tecámac a que existe una posibilidad de trabajar en Academia Soccer y los invitamos a Academia Soccer a formar parte de la familia de Academia Soccer estamos ubicados en el parque pluvial del fraccionamiento Real del Sol ahí estamos a sus órdenes muchas gracias muchas gracias licenciado Efraín Graval por este programa y saludos a todos nos vemos el jueves mil y un cosas con Chofis bye bye